de Caracas, la Castañuela, arrancan los participantes de la novena carrera Copa Manuel Tello del 96, largó último, Lier 55, pero cerca, Reynel se viene a la delantera, Piren avanza hacia el segundo lugar en el tercer puesto viene metiéndose por la parte central, Sillonero seguidamente aparece Romario, detrás se viene avanzando Haydans y enseguida Limperio, luego trata de meterse Rey Araya enseguida viene colándose, nomado por la parte interior Demon's Clock, Lier 55, se está quedando en el penúltimo y Eminem corre en el último lugar, aproximadamente unos 14 cuerpos de la punta en 22 exactos, los primeros 400 metros Copa Manuel Tello del 96, Reynel está en la delantera a cuerpo y medio, Piren corre en el segundo lugar en el tercer puesto viene avanzando Sillonero en el cuarto Romario, en el quinto viene Rey Araya con Haydans y luego Enomao con Demon's Clock que trata de aproximarse cuando están girando la última curva e ingresan en plena recta final en la Copa Manuel Tello del 96, Reynel dominando la prueba mientras tanto viene avanzando, miren igualmente cae Demon's Clock con Rey Araya muy abierto por la parte exterior Rey Araya Romario también se aproxima, se defiende Rey Araya Demon's Clock por dentro, a la carga Rey Araya el caballo Romario también por el centro, se defiende Rey Araya Demon's Clock pasando por dentro comida Demon's Clock, ganó Demon's Clock segundo Romario, tercero Rey Araya, cuarto Rey Araya el quinto lugar para el ejemplar Eminem luego Lear 55 en Omao Beren Sillonero Haydans y el imperio en el último lugar Cría Nacional, temporada oficial del 96 arrancan la salida es pareja con la excepción de Pedernal queda en el último lugar pero cerca de inmediato por la parte central de la cancha se viene a la delantera Samoli domina claramente Salomili avanzándose al segundo lugar fantástico en el tercer puesto Yantén en el cuarto lugar viene metiéndose Crazy Yousef seguidamente ataca Demon's Clock por la parte exterior de la pista domina Samoli el clásico Cría Nacional de 1996 en el segundo aparece Fantástico en el tercer lugar Demon's Clock en el cuarto Yantén en el quinto viene avanzando Clever Dancer seguidamente aparece Crazy Yousef enseguida Citation Five detrás está corriendo el caballo Pedernal quedándose el Gran Sol en el penúltimo y Silver Classy aparece en el último lugar a unos 17 cuerpos de la punta cuando ingresan a la recta de enfrente en 23 segundos y 3 quintos los primeros 400 metros domina Samoli hasta por 5 cuerpos en el segundo lugar aparece el caballo Fantástico en el tercer lugar viene metiéndose por la parte interior Demon's Clock y por fuera Clever Dancer seguidamente Crazy Yousef luego aparece el caballo Yantén detrás está avanzando Citation Five enseguida el Gran Sol el caballo Pedernal Silver Classy corre en el último lugar a unos 23 cuerpos de la delantera en 47 segundos exactos los primeros 800 metros en el clásico Cría Nacional de 1996 dominando Samoli la carrera mientras tanto Fantástico el caballo de Monclo mejora por dentro y también avanza Clever Dancer mientras tanto desde el fondo mejora el caballo el Gran Sol Samoli domina el Cría Nacional en 71 segundos exactos los 1200 metros cuando están girando la última curva e ingresan a la recta final con Samoli en la delantera atacando Demon's Clock por dentro Fantástico corre en el tercero el Gran Sol avanza desde el cuarto lugar el caballo el Gran Sol a la carga por centro de cancha dominando Samoli atacando Demon's Clock por la parte interior de la pista el caballo Gran Sol avanza desde el tercer lugar con el caballo Pedernal que también cae fuerte pero se vino Demon's Clock a dominar el clásico Cría Nacional del 96 les gana Demon's Clock y ganó Demon's Clock el Cría Nacional del 96 en el segundo Samoli en el tercero Pedernal cuarto el Gran Sol quinto Fantástico en el sexto Crazy Uset en el séptimo lugar Yanteng en el octavo Silo el Clásic en el noveno Citation Fight en el décimo Clever Dancer corrieron los 10 inscritos arrancan los participantes del clásico Jockey Clock de Venezuela temporada oficial de 1996 quedó último Traffy Express de inmediato Lucky Metal por la parte central trata de dominar la prueba cuando vienen a girar la primera curva Clever Dancer se le coloca al costado en el tercero viene Astur conjuntamente con Camionero también se involucra en la lucha por la parte central Don Ramón posteriormente aparece el caballo Fantástico enseguida Demon's Clock quedándose Pedernal en los últimos puestos con el despreciado lejos corre Traffy Express cuando ingresan a la recta de enfrente en 24 segundos exactos los primeros 400 metros en el clásico Jockey Clock de Venezuela temporada oficial de 1996 domina Lucky Metal la prueba a medio cuerpo en el segundo Clever Dancer en el tercer lugar viene avanzando Don Ramón en el cuarto puesto por dentro Camionero seguidamente trata de progresar el mono Astur con Fantástico que lo hace por fuera enseguida Demon's Clock posteriormente el despreciado el caballo Pedernal lejos Traffy Express en el último lugar en 48-1 los primeros 800 metros en el clásico Jockey Clock de 1996 Lucky Metal dominando el clásico mientras tanto en el segundo lugar viene metiéndose por la parte exterior Clever Dancer en el tercero Don Ramón en el cuarto Camionero al quinto lugar viene Demon's Clock conjuntamente con el caballo Astur seguidamente aparece en Fantástico luego el despreciado penúltimo Pedernal lejos Traffy Express en el último puesto dominando Lucky Metal el clásico en el segundo lugar corre Clever Dancer mientras tanto desde el fondo trata Demon's Clock de acercarse por la parte central de la cancha igualmente Don Ramón insiste en la lucha por el lado interior con Camionero con lo hace por el centro dominando Lucky Metal con lo que era en la última curva e ingresan a la recta final dominando Lucky Metal Don Ramón Demon's Clock a la carga también Camionero se lanza Demon's Clock por la parte exterior viene rebasando mejora también Pedernal por primera línea Demon's Clock dominando el Jockey Clock de Venezuela de 1996 se cura Pedernal por la primera línea Demon's Clock sin embargo se mantiene en la punta Pedernal corre en el segundo lugar y Demon's Clock recreció en el clásico Jockey Club de Venezuela escala cómodamente Demon's Clock galopando Demon's Clock segundo Pedernal segundo Pedernal tercero Don Ramón cuarto azul quinto Camionero sexto el despreciado séptimo Traffy Express en el octavo Lucky Metal en el noveno Clever Dancer en el décimo el caballo fantástico corriendo los diez inscritos el caballo de Mouse Club con Castillo presentado por Mike Contini se alza con la victoria en el clásico Jockey Clock contra Venezuela a distancia 3200 metros arrancan los participantes del clásico fuerzas armadas temporada oficial de 1996 la alargada es pareja de inmediato la yegua Mayuliet se viene a la delantera de Mouse Club avanza hacia el segundo lugar en el tercer puesto viene metiéndose por la parte interior fantástico en el cuarto Freddy en el quinto aparece el caballo Tapino en el sexto Ciberclassy en el séptimo Traffy Express y se quedó tronco en el último lugar pero la diferencia del primero al último puesto es de 14 cuerpos 25 exactos los primeros 400 metros en el clásico fuerzas armadas temporada oficial de 1996 y la yegua Mayuliet ha sacado ventaja de 4 cuerpos y medio fantástico por dentro corre en el segundo Demon's Club aparece en el tercero Crazy usted corre en el cuarto lugar en el quinto Tapino al sexto viene Traffy Express por la parte interior seguidamente Silver Classy y Trompo está en el último lugar aproximadamente unos 17 cuerpos de la delantera vienen a girar por vez primera la última curva goleando la situación Mayuliet Mayuliet con ventaja mientras tanto viene avanzando Crazy usted a la pelea por la parte exterior desde el segundo en el tercero corre fantástico en el cuarto lugar viene metiéndose el ejemplar Tapino en el quinto Demon's Club en el sexto lugar Traffy Express seguidamente el caballo Trompo corre en el último lugar los aplausos del público cuando pasan por vez primera frente a la tribuna siempre con Bayuliet dominando en 75 segundos y 300 los 1200 metros en el clásico Fuerzas Armadas temporada oficial de 1996 la llevo a Bayuliet con ventaja de 5 cuerpos donde están girando la curva de la veterinaria mientras tanto fantástico linea hacia el segundo en el tercer lugar corre por dentro de Mansplafor en la parte central Crazy y por fuera saca Tapino seguidamente Traffy Express luego está avanzando Silvestr y Trompo aparece en el último lugar van rumbo a la recta de enfrente clásico Fuerzas Armadas de 1996 la llevo a Bayuliet dominando mientras tanto se aproximan de Mansplafor fantástico Crazy y también ataca Tapino por la parte exterior luego aparece el caballo Traffy Express enseguida está corriendo Silver Classy y en el último lugar Trompo la diferencia del primero al último puesto unos 22 cuerpos los 2000 metros en 129 segundos y 3 quintos se estrechan las posiciones en el clásico Fuerzas Armadas de 1996 cuando de Mansplafor y Fantástico vienen a pelear la delantera de Mansplafor dentro lo domina Fantástico en el segundo lugar en el tercero viene Crazy Ucet en el cuarto avance Tapino al quinto mejora Traffy Express la lleva a Bayuliet pierde posiciones y el clásico regalte en último y Trompo aparece en el último lugar la lucha por el primer lugar en el clásico Fuerzas Armadas de 1996 de Mansplafor Fantástico en el tercero aparece Crazy Ucet en el cuarto Tapino Traffy Express trata de aproximarse desde la quinta posición cuando están girando la última coroa y tres valentinas retos en el clásico Fuerzas Armadas de 1996 la lucha entre de Mansplafor que domina el caballo Fantástico pero en la segunda posición rovinando el caballo de Mansplafor con Fantástico en el segundo de Mansplafor en la delantera restan 200 metros Fantástico tratando de mover por la parte superior sin embargo de Mansplafor se mantiene en la delantera el caballo de Mansplafor está crecido ahí el clásico iniciado de Mansplafor ganó de Mansplafor en Fuerzas Armadas de 1996 en el segundo Fantástico en el tercero Crazy Ucet en el cuarto el caballo Trapi Express en el quinto Silver Classic en el sexto Tafino en el séptimo el caballo Trompo en el octavo la yegua Faiulet corrieron los ocho inscritos y el segundo de Mansplafor ...por la balanda, luego Mr. Jorge con Gabuchón, igualmente Colonial trata de acercarse, luego corre Astur, después desbonga de actores y el despreciado en el último lugar. Le Imperio está dominando la primera válida, el del Sanremo está crecido en la primera válida para el juego de 5 y 6, atacando para el segundo lugar de Mosklox por la balanda. En el tercero corre Scuque, luego Enomao, enseguida Mr. Jorge con Astur cuando vienen a la última curva, domina Le Imperio, Le Mosklox y Scuque el invasor por fuera, entran en la recta final dominando Le Imperio, a la carga viene Le Mosklox y también trata de meterse en los últimos metros de Enomao, dominando la situación Le Imperio, Le Mosklox a la carga el del Gran Derby, se defiende Le Imperio en la delantera, insiste Le Mosklox por fuera, Le Mosklox. El de Armando Garcés y por dentro viene vendiéndose a Esmung, Esmung y Le Mosklox, domina Le Mosklox, ganó Le Mosklox. En el segundo es Esmung, luego Astur con el despreciado Le Imperio, Scuque el invasor de oro colonial, Enomao, Gabucción, Gladiatore, último Mr. Jorge. Participantes del clásico Alberto Cipriani, temporada oficial del 94, la largada es mala para Silver Classic, queda en el último lugar, de inmediato principado por la parte interior, asume Liberato Astur, ataca bien hacia el segundo, Clever Dancer, se ubica en el tercer puesto, Romario el cuarto, en el quinto Demon's Clock, hacia el sexto lugar BJ, en el séptimo Viejo Ramón y cierra Silver Classic, del primero al último, 11 cuerpos, 23 exactos, los primeros 400 metros, clásico Alberto Cipriani, temporada oficial del 94, dominando principado la prueba, mientras tanto viene avanzando por fuera Clever Dancer, en el tercero Astur, en el cuarto Demon's Clock, en el quinto Romario, en el sexto Viejo Ramón, seguidamente sirve Classic BJ, quedó en el último lugar, a unos 16 cuerpos de la delantera, por el lado interior principado, y por fuera Clever Dancer, luchando la delantera, Demon's Clock corre en el tercero Astur, en el cuarto, quinto Romario, en momentos cuando gira la última curva, e ingresan en plena recta final, en el clásico Alberto Cipriani del 94, Demon's Clock a la carga, igualmente Clever Dancer se defiende, por el lado central principado, Demon's Clock, Clever Dancer luchando, y entre los dos viene el caballo principado, dominando la situación, Clever Dancer, Demon's Clock reacciona, Demon's Clock pasa a dominar, insiste Clever Dancer, Demon's Clock adelante, les gana, Demon's Clock ganó, Demon's Clock, segundo Clever Dancer, en el tercero principado, cuarto Astur, quinto Viejo Ramón, en el sexto Romario, en el séptimo, sirve Classic, en el octavo, el otro BJ, corrieron ocho, Demon's Clock, Clever Dancer, Demon's Clock, Clever Dancer, Demon's Clock, Clever Dancer,